Hola, en este tutorial les diré como quemar una imagen ISO en un pendrive. Ahora nos vamos a Ultra ISO, y le damos botón derecho y lo ejecutamos como administrador. Una vez acá, buscamos la ISO a quemar. En mi caso, lo tengo en mi carpeta SOS, Windows 7, todas las versiones x86, x64. Daleee lento del huevo pelado. Daleee lento del huevo pelado. Daleee lento del huevo pelado. La abrimos en el programa. Luego, seleccionamos la opción autorranque y después grabar imagen de disco. Acá abajo, seleccionamos USB HDD, grabar. Acá les dice que se perderá todo, hagan una copia de seguridad previamente. Le dan si. Esperamos que termine el proceso de grabación, yo pausaré el vídeo para que no se haga tan largo. Bueno ya ha terminado, ahora vamos a equipo y vemos si todo ha salido bien. Como pueden ver todo ha salido bien, espero les haya gustado el vídeo, comenten, puntúen y beben me gusta. Adiós.